¡Cuidado que ese arriba está solo! ¡Atención que ese está solo! ¡Eso, mano, arriba! ¡Mano, para arriba, eso! ¡Atención, hombre! ¡No! 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 ¡Atención! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Esa, vamos! ¡Esa, nina! ¡Esa, juéguela, juéguela! ¡Esa, ahí es! ¡Esa! ¡Esa, nina! ¡Bravo, nina! ¡Ese es el de Brian! ¡El gol de Brian! ¡Esa fue el de Brian! ¡Nino! ¡Nino! ¡Ese fue el gol por Brian! ¡Bien! ¡Bien! ¡Felicante! ¡Venga! ¡Bien! ¡Sinco! ¡Atención!